La palabra de Dios que nos dio libertad con su amor Que nos dio libertad, que nos dio libertad y su paz ¡Cuán preciosos son los pies de los que anuncian la paz! Dios nos está buscando hombres y mujeres de valor Dios nos está buscando hombres y mujeres de valor Para hacer luz en ese tiempo, a las naciones Para hacer luz en ese tiempo, a las naciones Dios nos está buscando hombres y mujeres de valor Dios nos está buscando hombres y mujeres de valor Para hacer luz en ese tiempo, a las naciones Para hacer luz en ese tiempo, a las naciones No te desanimes, que vas a ver Contigo está, desgracios son No te desanimes, vencí de hoy Poder de Dios, función de hoy Es la tribu de juzgar No te desanimes, vencí de hoy Poder de Dios, función de hoy Es la tribu de juzgar Dios nos está buscando hombres y mujeres de valor Dios nos está buscando hombres y mujeres de valor Si tu corazón dispuesto está, a sobrar las tribulaciones en esta tierra, a sobrar las tribulaciones en esta tierra. Dios está mirando, si tu corazón dispuesto está, a sobrar las tribulaciones en esta tierra. A sobrar las tribulaciones en esta tierra. Dios te desanime, si me vas a ver, con si cuesta, que gran yo soy. Dios te desanime, si me vas a ver, con si tu corazón dispuesto está, a sobrar las tribulaciones en esta tierra. Dios te desanime, si me vas a ver, con si cuesta, que gran yo soy. Dios te desanime, si me vas a ver, con si cuesta, que gran yo soy. Dios te desanime, si me vas a ver, con si cuesta, que gran yo soy.